Llevan los nuevos talentos, y para esta ocasión Richard TV se viene a descubrir un gran talento. Ustedes no son chocosabrosos, no son estaténico, ¿cómo se les conocen aquí en Toluca? Pollito, unos palitos, igual ahí es de, bueno, del lado de ahí abajo es la casa de la novia. Y también otra, viene todo el pueblo a la boda, todo el pueblo se viene. Estamos conociendo tu camión, estamos conociendo parte de tu historia. ¿Por qué le tapaste la marca? ¿Acaso hay un secreto ahí o qué? Bueno, de nuevo. ¿Dónde están los novios? Ahorita vamos a ver. A ver, vengas mis amigos. Ya lo amarraste por fin, después de que no se dejaba. Ya. Disfruten de lo que les lleva Richard TV en esta ocasión. No puedo amarrarla con los lazos. Estoy viendo en esto amigo, a veces es bien peligroso porque se puede llegar a caer una iluminación y pues, lo malo no es que se caiga, lo malo que son caras las reparaciones y que le pueda caer un cristiano. Se puso nervioso mis amigos, ya vieron, se puso nervioso, se le atoró la saliva. Como lo observan, hemos llegado por fin. Estamos aquí en Toluca. Richard TV en esta ocasión se viene a visitar un gran sonido. Y estamos mis amigos ya pues listos, listos para que ustedes conozcan una vez más un gran sonido y que las cámaras nos sigan. Vean nada más mis amigos, visitamos una de las zonas más humildes, más humildes aquí de Toluca. Y como lo ven, aquí muchas personas se dedican a lo que es la siembra. Richard TV viene con estas ganas de darles a conocer. Como lo han dicho ustedes, Richard TV lleva unos nuevos talentos. Y para esta ocasión Richard TV se viene a descubrir un gran talento hasta la zona más humilde de Toluca, San Felipe del Progreso. Nada más, algo que se preparó mis amigos porque así cierran el año. Vean, me gustaría que la cámara volteara y tomara esas escenas a donde está ya listo y preparado el equipo de audio. Y nos dicen, Richard, vente con nosotros porque se acaba el año. Y queremos que le lleves a tu público un nuevo sonido, un nuevo talento y en la zona más humilde de Toluca, San Felipe del Progreso, nos encontramos. Este no es un perla negra. Y dicen mis amigos, fuego latino. Ya lo checaron qué tal se ve. Así es como se ve este tremendo camioncito. Fuego latino, el número bueno. No lo veo, no lo veo. Mira, es el staff técnico. ¿Cómo ves, mi hermano? Llegó Richard TV de sorpresa. Aquí llegamos. ¿Cómo estamos, mi hermano? Un gusto, un gusto saludarte. Ya, aquí. Saluda a la banda, mira, que nos está bien. Saludos a todos. Y suscríbete al canal. Al canal de Richard TV. Ah, yo me llamo David. De parte de David. De parte de David. Staff técnico del Fuego latino. ¿Cómo se llama su staff, mi hermano? ¿Cómo se llama su staff? Hernández González para servirle. Pero su staff, ustedes no son chocosabrosos, no son staff técnico. ¿Cómo se les conocen aquí en Toluca, mi hermano? Como cargadores. Cargadores. Sí. ¿Tiene el nombre su staff? Chicos del barrio. Los chicos del barrio. ¿Cuántos son? Somos cuatro, somos cinco, nada más que nos falta uno. ¿Y quién es el más flojo de todos? El que no vino. Hay que darle. Donde salga a trabajo hay que darle, porque si no, no sale para la chuleta. Recibimos al año nuevo trabajando. Trabajando, gracias a Dios. Ahí está, hermano. Pues gracias, te dejamos ahí amarrando las luces, amarras bien porque luego se caen. Y así es como Richard TV en esta ocasión les lleva este equipo de audio. Ah, miren, ahí está el del sonido. Vente para acá. Aquí, ¿qué estás haciendo? Saluda a la banda ahí desde arriba, desde arriba, que la gente te ve y que te conozca en las alturas. ¿Qué tal, mi Richard? Pues bienvenido aquí a la zona norte del Estado de México. Su servidor, Abel González. Quien les habla y les saluda. Dueño prácticamente de este sueño llamado Fuego Latino. Pues aquí andamos todavía en tiempo y forma aquí, pues laburando. Nos dedicamos prácticamente a todo. Somos la cabeza, mis chavos. Siempre sacando la cara por ellos. Y agradeciendo el apoyo también de ellos. Porque, pues vean, hoy la idea era recibir precisamente este año nuevo ya. Finalizamos hoy. ¿Qué te parece? Si ahorita te dejamos que te pongas a chambear y más adelante. Y nos vamos a ver si ya está la comida porque tenemos hambre. Sí, sí, ya en un ratito más. Ya aquí viene la comida. Este, sí, ante todo ya se fueron los chavos ahorita a tarde la comida. Este, pues ya estamos ahorita por 10, 15 minutos por terminar el audio. Ya prendemos la planta y le damos. Ok, mi amigo. Pues vamos a seguir corriendo y te dejamos que sigas chambeando, ¿vale? Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Quién se casa? Este, nuestro tío. ¿Sí? Miguel Ángel. La boda de Miguel Ángel y Lorena. No, pues mira, un gusto, mi hermano. Richard te ve, mi hermano, ya empezando. La viste padridero. Así es, fíjate, nos tocó, nos tocó empezar y terminar el año en una boda, mi hermano. Sondamos bien, excelente. Empezar aquí con el sonido juego latino. Dando lo mejor de sí. ¿Cómo ve el equipo que tiene? ¿Comida? ¿Dónde está haciendo la comida? Acá abajitos, bueno, si les gusta acompañarnos a ver la tradición. Pues, ya, adelante. Vénganse, que nos acompañe el público. Antes de que se vayan. Antes de que nos vayamos, eso sí, pues nos gustaría ver cómo se hacen las tradiciones. Y aquí está la comida, vénganse. Platícanos, platícanos, ¿qué están preparando? Aquí están preparando la comida que van a ofrecer al ratito cuando se venga el sonido. ¿Esto qué va a hacer? Carnitas, carnitas. Van a hacer lo que es mole, mole rojo, con pollito, nopalitos. Igual allá de, bueno, del lado de allá abajo es la casa de la novia. Y ahorita están comiendo la familia. Igual si gustas ir a ver allá la tradición más de lleno, pues vamos. Bueno, vente, sí, vente, vente, vamos a ver. Vemos que en algunos pueblos, cuando se casan, a veces les dan chivos, borregos, les dan cosas grandes. Aquí, ¿cómo es una tradición cuando alguien va y se casa o pide a la novia? ¿Tiene que entregarle algo? Aquí se entrega eso, hacen el particular baile del guajolote. Ahorita que llegaron, venían los novios, venían bailando, traían música en vivo. Y aquí ya las amas que están preparando la comida, son las que entregaron un guajolote aquí. Ya se vienen bailando a la casa de la novia y ahí es donde hacen más preparativos. Y ahorita de ahí, de la casa de la novia, parten a cada capilla del pueblo. Y entonces van a entregar flores y veladoras. Primera vez, mi amigo, que grabamos y estamos observando una boda. Y se me hace muy interesante, ya que es muy diferente a la mejor a otros estados, a la Ciudad de México. Que pues, inclusive la pregunta es, el baile del guajolote, ¿qué significa el baile del guajolote? Aquí tiene un significado donde, como, ahora sí como a favor de que la familia que se está juntando tengan buena estabilidad. Eso significa el guajolote en entrega, ese es el significado que le otorgan aquí. Particularmente aquí en San Lucas, Ocotepec, de aquí de San Felipe del Progreso, Estado de México. Y también otra, viene todo el pueblo a la boda, todo el pueblo se viene, ¿verdad? Sí, viene todo el pueblo, viene todo el pueblo, como podrá ver, están consumiendo todo. Y ahorita, aquí se ofrece una comida por parte de los papás de la novia, hacia la familia del novio. Ah, esos son del papá hacia la novia. Ajá, del papá de la novia hacia la familia del novio. Y de comer, ¿cuántas, por ejemplo, cuántos marranos, puercos, este, llegan a hacer? Casi ahorita, cuando están consumiendo, fueron tres puercos, más de 60 pollos prácticamente. ¿60 pollos? Sí. Y toda parte de eso, este, sonido, banda, de todo, traen, ¿verdad? Cerveza, mezcal, pulque, ¿qué tanto traes de beber? Pulque y cerveza principalmente, que es lo que más se consume aquí. Pulque, principalmente. A ver, ¿dónde están los novios? Ahorita vamos a ver. A ver, véngase mis amigos, continúen para acá. ¿Qué tal, mi hermano? Felicidades, felicidades, bien. Ahí está el tepacho, ¿qué es? ¿Qué, qué es? ¿Qué es este? Chocolate. Chocolate, bueno, ahorita, ahorita, vemos. ¡Párate! Ahorita vamos, pasamos. No, no, ya lo amarraron, ya está amarrado, ya, ya no hay para dónde irte. Richard, te ve directamente desde la capital, sonera, pues, felicidades a los dos por, pues, ya ser marido y mujer, ya comprometerse. Y estás bien amarrado, ahora sí, mi hermano. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. ¿Y tú, este, amigo? Lorena. ¿Qué te sientes festejar tu boda, el mero 2021 para amanecer el 2022? Orgulloso, porque estoy al lado de la familia que más quiero. ¿Y tú cómo te sientes? Ya lo amarraste por fin, después de que no se dejaba. Ya. Ahora sí le puedes hacer lo que quieras. Sí. ¿Qué es lo más emocionante, pues, en una boda, mi amigo, cuando, pues, sabes que ya es un compromiso más grande y, pues, está alrededor toda tu familia y, pues, todo el pueblo viendo que tú te casas? Pues, pues, es eso. ¿Sabes la emoción que sientes al ver reunida tu familia? Estar pasando ese momento, yo creo que es único, es algo que te llena mucha emoción. Y, a ver, ¿cuántos años de novios? ¿Los qué? ¿Cuántos años de novios? ¿Te acuerdas? Ya ni se acuerdas. Perdiste hasta la cuenta, ¿verdad? Sí. No, pues, qué padre, mi hermano, qué padre. Vas a bailar el baile del guajolote, ya está todo listo y preparado. Y ya venimos allá. ¿Ya? Hasta el rato. ¿Otra vez? En el evento de aquí al lado. Bueno, es el mismo evento. Pero ya es hasta el rato, el regreso, como a las 7, 8 de la noche. ¿Y qué se siente tenerlo ya amarrado? La neta, la verdad, ¿qué se siente? Bien, porque ya voy a poder hacer lo que yo quiero. Lo tuyo es lo mío, lo mío es lo tuyo. Sí. ¿Estás más emocionada por la fiesta o por la luna de miel? Por la fiesta o por la luna de miel. Mi hermano ya emocionado, ¿verdad? Sí, ya, ya. Aquí a su humilde pueblo, cuando gusten, cuando quieran venir, bienvenidos. Así que es un gusto conocerlo. Gracias, mi amiga, y pues, por fin es tu. Muchas gracias a ustedes. Hasta la sonrisa lo dice todo. Gracias, mi hermano, gracias. Gracias, pues, claro que sí, vamos a tomarles una foto. No solamente grabamos sonidos, sino también venimos a grabar bodas. Así que ya sabes, si quieres que vayamos a tu boda, platiquemos y cotorremos contigo, deja tu comentario para que Richard TV se vaya a tu boda. Y en esta ocasión estamos festejando una boda, una boda en fin de año, aquí en un lugar muy humilde, en San Felipe del Progreso. Y Richard TV les lleva esto, porque Richard TV siempre hace cosas totalmente diferentes. Entonces, que vamos, público, porque nos van a invitar un taquito. Mole con su respectivo pollo. Vean nada más, mis amigos. Así que ustedes deleitense, que nos están viendo en su casita. Si ya están en el recalentado, si ya comieron o apenas van a comer, pues eso es lo que Richard TV se va a degustar. Probemos el arroz. Gracias, me voy a ganar hasta una rica servicita nos regala. Y pues vean, mis amigos, ustedes disfruten de lo que les lleva Richard TV en esta ocasión. Excelente. Proyectándote música y el trabajo que perfectamente sabemos hacer. Damos y caballeros, llegó el momento de comenzar este gran espectáculo. La presencia y participación. Sonido Fuego Latino. La máquina de la descarga y el sabor. Fuego Latino. Incabina Abel González Jiménez. Esta es presencia y participación. Sonido Fuego Latino. Fuego Latino. Fuego Latino. Como dices. Vamos a iniciar para empezar a bailar. Hoy nada más y nada menos saludando a la banda que nos acompaña. Todos los chicos del barrio. Saludos para la gente de San Lucas, Zucotepec. San Felipe del Progreso. Hoy nada más y nada menos. Para los urbanos de la insensión de Chisca. La banda de Rameke. Y a dos se acompaña. Este famosísimo Pinky. Organización. Chicos, sonidos de MK6. La banda de Pallorazgo. Como dicen. Lillón del Silencio. Vamos para Peter. Toda la banda. Hola. San Miguel Tendro, Cintrán. Y organización de Tendros Verdes. La banda de San Miguel Tendro, Cintrán. Como dicen. Vamos a sacar a la gente de Cintrán. Se acompaña. Para organización. Un gusto de verdad que nos hayas invitado a mí y a todo el público de Richard TV. Estamos conociendo tu camión. Estamos conociendo parte de tu historia. Así es. Pues aquí andamos en el canal de Richard TV. A todo el público. Muchas gracias que nos ven. Sigan más a su canal. En la zona norte del Estado de México. Ya como puedes ver. Tenemos algunos años. El proyecto aquí está. Soy la única persona detrás de. A lo mejor muchos. Tendrán a lo mejor un poquito más de alcance. Pero es lo que ofrecemos al público, mi Richard. Con esto trabajamos a gusto. Estamos viendo este hermoso camión. Que se están volviendo muy populares en el movimiento sonidero. Recordando a nuestro amigo Piratas. Tiene su perla negra. El tuyo se aparece un Bob Esponja. Tiene nombre tu camión. Porque este sí tiene vidrios. Sí, sí, sí. Entonces este color que le pusimos fue una mezcla de colores. Una mezcla de rojo, amarillo. De todo lo que de repente nos va a ver estructura. De toda la pintura que le sobró. Ándale. Sí, sí, sí. Un día dijimos. Oye, vamos a darle mantenimiento a esta cosa. Se va a echar a perder. Y le dimos una pasadita. Y así nos quedó el colorcito. Pero créeme que en este camión le cambian 20 bajos. Y cinco medios. Así como lo ves. Le tenemos de hecho estructura a toda la parte. Por eso le pusimos los ganchitos que tenemos arriba. Ahí le metemos las cosas. En el otro que está tenemos la otra camioneta. Que es con la que agarramos las luces. La periferia. Quiero conocer más de tu historia. Porque me interesa mucho de verdad conocer este sonido. Ya que pues recorrimos grandes distancias para llegar hasta San Felipe del Progreso. Una zona muy humilde. Pero de verdad una zona muy trabajadora. Y en esta ocasión me gustaría que pues también nos platicaras. Por qué el nombre de Fuego Latino. Y no ponerle otro nombre. Este exacto mi Richard. Pues bueno. El nombre de Sonido Fuego Latino nace. En el 2001. Estábamos apegados a lo que era la familia. A lo que era la religión católica. Entonces nuestro primer evento que sale. Pues nos contratan precisamente en una iglesia. Entonces ese día la pista estaba iluminada. Era en el atrio. Me dijeron llévate una bocina. De hecho las bocinas ahorita que tenemos nosotros ya las armamos. Les dimos forma. Pero las que hicimos en algún momento. Pues fue un sueño porque era peluche. Era textura delgada. Entonces este. Pues es ahí. Dije ¿Cómo lo voy a poner? Y vi todo el fuego. Y dije le voy a poner Fuego Latino. Entonces de ahí nació la idea de ponerle así el nombre. ¿Qué esencial o qué especial tiene tu sonido? Nosotros ya tenemos una trayectoria de años. Y ya hemos sido humildes. Hemos hecho cajones. Es más hasta de bajos. Nosotros llegamos a armarlos desde cero. Sin saber nada de carpintería. Empezamos con chile y de mole. Ahora sí que como todo empieza. No todo sueño sonidero. Desde marcas nacionales. Allá después estuvimos como que subiendo. Pero algo que no sé si se alcanza a distinguir. Son los bajos. Los bajos y los medios. Que logramos empatarlos entre algo nuevo. Y algo retro. Entonces las raconas que traigo dentro de los medios. Me gustan como suenan. Las balas pues jamás le voy a quitar el toque de las balas. Porque le dan otra esencia al sonido. Entonces cuando ven el equipo. Ah ese es el Fuego Latino. El equipo es el que lo ven. Y muchos se sorprenden con los módulos que llevamos. Este hace ocho días fuimos. No voy a decir en dónde. Y un sonido se monta. Y dice no yo traigo 40. Y no se escucha como el tuyo. Entonces es algo que me gusta. Que me ha costado también. Porque pues ha sido desvelos. Tanto de mi familia. También le mando un saludo a mi esposa. A mis hijos. Que pues gracias a ellas han sido el motor de todo esto. Cómo no. Y a los amigos compañeros de trabajo. También nos dedicamos a dar clases. Somos maestros. Entonces pues a eso nos dedicamos. Un bajo texturizado. Este con su mallita. Prácticamente nosotros este. La pusimos. Si te das cuenta. Se parecen al tipo Jorby. Tipo Jorby. Entonces este. El bajo es muy limpio. Tiene una acústica impresionante. Este. Con bocinas. Toda la bocina la tenemos en una sola línea. Tan de medios hasta bajos. Agudos. Manejamos este. Lo que es la marca Aitinzon. Nos quedamos con la 1200. Ay. Como que la 1000, 1400. Pero a nosotros nos gustó la 1200. Nos gusta el corte que da. Unos ancho. ¿Desde donde sacaste el modelo? ¿A qué se lo copiaste? ¿Tú lo inventaste? Platíjate. Bueno. Aquí tenemos un amigo que se dedica aquí en la zona de norte también a fabricar bafles. Entonces nos hizo unos que nosotros andábamos buscando. Pero. Le mandamos a hacer primero cuatro. Pues deja cinco centímetros más altos. Al momento de que nos los trajimos. Pues ahí los metimos en la bodega. Y de repente al armarlos arriba. Íbamos a armar unos monos. Y unos arriba otros abajo hermano. ¿Por qué? ¿Y qué crees? Que esos cinco centímetros hicieron la diferencia del sonido. Con esos cinco centímetros. Y de ahí dijimos. No. Vamos a armarlos todos parejos. Y de ahí fue como nos. Fue el parteaguas para armarlos todos. Es AAA chileno. Pero si hay de primera, de segunda y de tercera. Entonces nosotros buscamos el de primera. El de primera tiene una acústica impresionante. O poroso. Desde adentro. Desde el laberinto. Tiene mucho que ver. El laberinto. Tiro largo y corto a la vez. Mira Richard. Nosotros teníamos unos turbos que eran 18 y unos turbos 22. En el 2006, 2007 más o menos. Llegamos a tener 22. Pero eran de 18 y de 22 pulgadas. Entonces. Pues el bajo de esos tiempos. Nos gustaba también como se escuchaba, ¿no? Pero después vino la moda. Martin vino el sistema aéreo. De hecho los que ves arriba son copias de unos bafles aéreos. ¿Qué tipo tiene el tren de arriba? Tren dos componentes de 15 igual 18 son. ¿Cómo te gustaría este tipo de cajones? Que pues es algo nuevo. Pues mira. Buena pregunta. Nunca lo habíamos pensado. Solamente los chavos dicen. No. Los bajos. Chidos. Así como que. Entonces bajos suenan suave. O sea. Ponemos un módulo a otro y se escucha la diferencia. Entre más le vas aumentando. ¿Cuántos módulos en total son los que tú trabajas? ¿Esto es todo tu equipo de audio? Están de hecho cuatro más. Pero ya por las premuras y el transporte. Este. Nos hizo falta un modulito más. Entonces. Es lo que tenemos para ofrecerle a la gente. Somos un sonido. Pues a lo mejor. Básico. Yo lo considero a lo mejor básico. ¿Por qué? No me gusta competir a lo mejor. En cuestiones de decir. A lo mejor el mío se escucha mejor que el tuyo. No. A mí me gusta que la gente quede contenta. Que se quede con el. Pueden saber. Ah mira. Pues trae ese equipo. Pero suena. Suena. Entonces. He visto pirámides. He visto. O sea. A lo mejor hasta un pequeño sonido. Y a veces hasta me gusta más el pequeño. Cómo suena. Pasamos mi fuego latino. Vente. Porque queremos conocer tu cabina. Ya que en este lugar es donde nace la magia. Mi Richard. Pues bueno. Aquí. Nos inclinamos por la marca Denon. Algunas marcas. Este. Pues este. Que. A lo mejor podía decirles. En el sentido de los repos. Me quedo con los repos. Desde que llegaste. No sé si te habías dado cuenta. Nos gusta seguir trabajando con los discos. Tenemos los estuches. Los dos de arriba los utilizo para los samplers. Aquí ponemos los samplers. Aquí ponemos el fondo. Acá mi chavo. Pues pone la música. La marca Denon. Este. Y un microbera Alexis 3. Que es con el que hacemos el eco. Nos quedamos con el Yamaha también. Que nos gusta también como se escucha. Y prácticamente. Pues es nuestra cabina básica. Que nosotros traemos mi Richard. ¿Por qué le tapaste la marca? ¿Acaso hay un secreto ahí o qué? Bueno. Bueno observadores. Bueno. En algún momento. Mi Richard. Pues. Todo te ha costado. Entonces. De repente. Puedo ir a decirte. Que este es el toque mágico. Que tenemos nosotros. En la zona norte. Del lado de acá. ¿No? Muchos. Utilizamos cuando iniciamos. También. Puedo decir. El estudio 100. Estudio 200. Pero. Esto fue lo que marcó la pauta. Tiempo atrás. Mira. Nosotros tenemos este. 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 Centro de carga. Que nosotros lo armamos. Nosotros lo armamos. Nosotros no compramos los componentes. Así. Digo. Como ya te los venden. Nosotros lo armamos. Todo está armado con cable del 8. Así como se puede observar aquí. Tenemos este. Unos medidores de voltaje. Con los cuales manejamos parte de la periferia. De aquí. Y de acá arriba. Entonces. Los amplis que tenemos. Los manejamos allá atrás. En otro. Porque son. Pues de bajeo. Entonces. Necesitan un poco más de. De energía. De aquí. De este lado a nosotros. Este amplificador. Es un Audison 1000 nacional. Que nosotros utilizamos para. Los agudos y los drivers. Nos inclinamos también por la marca. De este procesador DJ Synthetic. Probamos con DBX. Años atrás también. Probamos a Ashley. Nos quedamos mucho tiempo con el Rain. Estamos viendo detrás de nosotros. También la estructura. La iluminación. ¿Por qué te decís. Pues sistema de iluminación. Platícanos. Pues mira. Y ser. La iluminación. 7R. BIM 7R. Pues ha sido algo que. Pues salió. Como todo. Va innovando. Ahorita podemos ver la BIM 260. Podemos tener. A lo mejor Ultra. Pero pues con lo que nosotros iniciamos. Con lo que prácticamente nosotros nos quedamos. Entonces. También tenemos ahí mis chavos. Mis staff. Que se. Vindieron. Se les olvidaron los clamps. Por lazo. Es lo que estamos viendo. Sí. Igual. Y usted. Que la cámara. Va a desgustar. Sí. Sí. Se nos. Se tocó amarrarla con los lazos. Estoy viendo en esto amigo. A veces es bien peligroso. Porque se puede llegar a caer una iluminación. Y pues. Lo malo no es que se caiga. Lo malo que son caras las reparaciones. Y que le pueda caer un cristiano. Exacto. Mira. Te digo. Y nada más fueron a estas prácticamente. Porque todas las de allá. Pues este. Una caja. Siempre manejamos las cajas amarillas. Que están aquí enfrente. Entonces les digo. Metan todas ahí. Y la otra. Pues lamentablemente se quedó. Y pues ya nos tocó. Y ya. Improvisamos. Es eso. O sea. Vamos a ver la estructura. Que estamos viendo. Pues de este lado. Trabajas un tipo de iluminación. Del lado de la. Este. De la pantalla. De este lado de la camina. Trabajas un tipo de estructura. Cuantos metros de estructura tienes. Y en total. Cuantas luces tienes. Pues mira. Son 24 metros. Cada tramo. Son de 12 metros. Entonces manejamos dos. Aquella fue de las primeras. Con las que iniciamos. Esa de allá atrás. Una estructura pesada. Pero. Pues nos seguimos quedando con ella. Por eso. Precisamente. Porque de repente. Pues. Hay clientes que de repente. Te exigen una pantalla. De. De video. Entonces. Pues. Existe la renta. Todavía no contamos con ella. Más adelante. Si primero Dios nos da vida. Pues nos vamos a adquirir una a lo mejor. Buen. Abel. ¿Qué opinas? ¿De qué hay sonideros? Hasta se puso nervioso. Mis amigos. Ya vieron. Se puso nervioso. Se la atoró la saliva. Amigo. Amigo. ¿Tú qué opinas? ¿De qué hay sonideros? Que malbaratan su trabajo. Inclusive a veces. Pues. Llegan a regalar su trabajo. Sabiendo que pues. La situación está difícil. Y más ustedes como sonideros. Suelta a la papi. Llegó por visitante. La gente de Santa. Santiago Casadejano. ¿Cómo dices? Vamos a ponerle sabor. Con Luquita la bella. Vámonos a la producciones nueva era. Me le pego de rojas. Producciones nueva era. ¿Cómo dices? Que suene sabroso. Sabroso, sabroso. ¿Eh? DJ DJ Mix. Adel con sabor. Toda la banda. San Nicolás. Llegó Organización. Organización Ramones. Toda la banda. San Nicolás Guadalupe. Malditos Dux. ¿Cómo dices? Pedacito. Pedacito que me gusta. Que suene, que suene. Sabroso. Que vuelve la iluminación. Ingenieros anoche. Pues siento que está mal, ¿no, mi Richard? Ya está. Ya está. Ya, ya, ya. Ya nos agarró. Es que toda la noche, en la noche venimos, hermano, que fue la estructura. El polvo te pica. Responde, no respondenos. No le eches la cosa, por favor. Sí, decía. En algún momento todo lo hicimos. Y te voy a repetir. En algunos tiempos a nosotros, en el caso a lo mejor personal, pues era tocar. De repente te hacían, pues, tráete de tu cabina, ¿no? Y de repente, pues, nos llegó a tocar a veces que no teníamos a lo mejor el equipo, las condiciones. Pero todo nace como un sueño, te voy a repetir. Entonces, yo siento que en algún momento, pues, está bien y está más. Bien, a lo mejor hoy en día, porque, pues, a lo mejor muchos no tienen el presupuesto, ¿no? Pero mal, porque, pues, nos quitan, pues, a lo mejor un sustento. Para todos aquellos que a lo mejor, pues, los contratan, o gente que los lleva a sus eventos, o son organizadores. Ustedes tienen un precio por el cual los contratan. Pero ustedes tienen que pagar, está técnico, tienen que pagar transporte, tienen que pagar gasolina, casetas. Entonces, ¿cuánto vienes ganando realmente? Entre unos 4 mil o 5 mil pesos, Richard. Yo creo que te anda quedando, exacto. Sí, porque ahorita, por ejemplo, pues, ahorita no han comido, ahorita llegamos al evento. Pues, así es como mi buen amigo Abel, Sonido Fuego Latino, les trae esto, su gran sonido. Así es que ya saben, comenten debajo del video, denme su opinión para que lea, lea los comentarios. Y tú te alimentes de las críticas que todo mundo te puede llegar a hacer. Yo te agradezco mucho y muchísimas gracias por invitarnos, a mí y a todo mi público, que estamos al pendiente del Movimiento Sonido. Pues, sí, mi Richard, pues, muchas gracias. Esperamos, pues, en algunos años volverle, pues, otra vez invitar a todo tu público y decirle, ¿saben qué? Hemos evolucionado, ¿no? Yo siento que, pues, ahí la llevamos. A mis chavos, a lo mejor también a última toma, porque se la merecen. A ellos que están detrás de todo esto, siempre desveladas, este, friegas, este, paradas de tránsito. Nos ha tocado de todo, miren, mojadas. No, 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 no. Pero, este, pues, ellos han sido el motor también muy, muy bueno. Nunca los voy a dejar a un lado porque los he visto desde chavitos. Por ejemplo, ves al niño que está ahí, yo te podía decir que el chavo que estaba pelando los cables, así inició conmigo. No aguantaba ni una bocina. Es más, pues, de repente hasta las tiraban, pero veo hoy en día, pues, ahí siguen años que han estado conmigo, ¿eh? Años. Suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su comentario. Y como siempre, Richard TV de San Filipe, por eso, llevándoles algo totalmente diferente, Fuego Latino y Richard TV en esta ocasión. Gracias, hermano, vámonos. Ahí buscámonos, ahí busquenos. Estamos en las redes sociales, Sonido Fuego Latino, Abel González Jiménez. Hasta la próxima.